¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tenían una leyenda Y esa leyenda decía Las grandes estrellas Se van de tres en tres Y ha resultado cierto Se han ido yendo de tres en tres Para que vean que las cosas suceden por algo Cuando me toque a mí No creo que falte mucho Porque con esto que me dio cirrosis Todavía no sé ni cómo combatirla Ando buscando un médico Que me diga que Qué se toman, cómo se toman Ya he consultado varios médicos buenos Pero quiero saber más Para tener un poquito más de chance Y saber si Bueno, pues vas a durar seis meses O vas a durar cuatro años O lo que sea, ¿no? Pero tienes que tomar esto, esto y esto ¿Verdad? A ver qué pasa Vamos a ver Se nos fue El maravilloso Vicente Fernández Vicente, gran amigo Gran amigo, gran amigo Y desgraciadamente Creo que se cayó Por culpa De echar carreras conmigo Porque Nos mandábamos videos Y él andaba mal también Para caminar Y entonces me decía Mira, mira, mira Mira este video Andrés Te lo voy a enseñar Vas a ver qué bien camino ya Y entonces Caminaba y trataba de caminar Me dio rengo Pero Pero caminaba Más rápido que yo Y yo Le mandaba videos Aquí en la En la playa Decía Pues ahora te mando yo el mío Para que veas cómo Cómo voy mejorando Que curiosamente Ahora estoy empeorando No sé por qué No sé por qué Este Y entonces Él me enseñaba cómo caminaba De rápido Pero en En loza Y yo le decía Ahora yo voy a caminar En arena Veme Pero en la arena No se puede caminar Tan rápido Como en la loza No, no, no Si yo lo entiendo A ver, a ver Deja verte Cómo andas caminando Cómo has mejorado Y poco tiempo Después de eso Fue que Según me dicen Se cayó Y Tuve el problema En la nuca Y Y se nos fue O sea que Quizás En parte No No que el culpable Haya sido yo Sino que La competencia Que traíamos En ver Quién caminaba Más rápido Porque andábamos Lastimados De las caderas Los dos ¿No? Descansa en paz Dios te tenga En su gloria Miguelio Vicente Bueno Por ahora Son todos Los que recuerdo Allá Nos veremos Pronto Todos Y como dije Antes Y antes Se decía Las estrellas Se van de Tres en tres En fin Quedamos Que yo recuerde Jorge Rivero Verónica Castro Y Andrés García Si se me olvida Alguno Que haya sido Una gran estrella Latinoamericana Que me diga Pero yo ahorita No recuerdo Estrella Estrella No lo que Dicen ahora Que son estrellas Hugo Stiglitz Ah El querido amigo Hugo Stiglitz Que fue Este Un gran actor Con una Característica Muy especial Está todavía Con nosotros Que bueno Ojalá Este Mucho tiempo O sea Aguántate Hugo Quédate Con nosotros Yo voy a Hacer lo mismo Solo que yo Estoy en peores Condiciones No sé Que me está Pasando Con esto De la cirrosis Y estoy Investigando Pero tú No tienes Nada tan Grave Así es que Sigue ahí Agárrate De la vida Mi querido Hugo De acuerdo Preguntas Vamos a empezar Señor Vamos Con Isabel Baena Conociste a Rosa Gloria Chagoyán Mira Rosa Gloria Chagoyán Para un encanto De persona Era muy Educada Muy bien Portada Muy bien Vestida Siempre Estaba bien Vestida Y Impecable Nunca La vi Decir Una mala Palabra Ni comportarse Mal El Un El Estaba No 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No se pierdan conversaciones con Andrés García. ¡Suscríbete al canal!